El secretario de turismo del gobierno federal, Enrique de la Madrid, el título como Pueblo Mágico, José Rosa Saispuro se congratuló por la denominación de Nombre de Dios, y destacó que por su riqueza cultural, arquitectura, gastronomía e historia, el municipio forma parte de esta importante lista. José Rosa Saispuro junto al presidente municipal de Nombre de Dios, Juan Fernando Solís Ríos, recibieron la distinción que hace del municipio un pueblo mágico, además recibirá una partida federal para proteger el patrimonio como el de Mapimí, y seguir impulsándolo ante el turismo nacional e internacional. Almohadilla Videonota, Almohadilla Nombre de Dios recibe nombramiento como Almohadilla Pueblo Mágico en la Feria de Pueblos Mágicos 2018 celebrada en Morelia, Michoacán, de manos del titular de arroba sectura guión bajo mx arroba de la Madrid, evento en el que estuvo presente el gobernador arroba espuro durango. Pic.twitter.com barra nprbs dsn6g, govgo, arroba govgo, octoguber12, 2018 sin duda es una excelente noticia para los duranguenses contar con esta distinción a nivel nacional, manifestó el mandatario. Detalló que fueron alrededor de 80 municipios los candidatos de todo el país, y Durango logró posicionarse entre los 10 primeros lugares al reunir los requisitos, lo que contribuyó para que se incluyera como Pueblo Mágico, José Rosa Saizpuro se comprometió a seguir trabajando por el desarrollo de Nombre de Dios, gracias a esta suma de esfuerzos de las tres órdenes de gobierno por su compromiso de trabajar de cerca, y lograr que este municipio sea Pueblo Mágico, resaltó. Es una gran oportunidad para los inversionistas que se encuentran establecidos en el municipio, y se abren puertas para otros nuevos, es una circunstancia para lograr que Nombre de Dios sea un mejor lugar para vivir, enfatizó. Almohadilla Vidionota, el alcalde Juan Fernando Solís Ríos y gobernador Arroba Espuro Durango, externaron su beneplácito y felicitaron a los integrantes del Ayuntamiento de Almohadilla Nombre de Dios. pic.twitter.com barra 8 ucocho unos ya, govgo, arroba govgo, octoguber 12, 2018 Leazar Gamboa, Secretario de Turismo del Estado también estuvo presente en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, quien indicó, es el inicio de una nueva etapa para Nombre de Dios, y un partiaguas en actividad turística del Estado. Con información de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments so muy bien. No鼓s no Sampley ¡No sepan vive! ¡No! 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 ¡No!